El Consejo Nacional Electoral también informa al pueblo venezolano que habiéndose establecido el marco normativo básico que regula el proceso electoral correspondiente a las elecciones parlamentarias 2020, anuncia al país que en el día de hoy, 1 de julio del año 2020, reunidos en directorio, hemos aprobado por unanimidad tanto la convocatoria al proceso electoral como el cronograma electoral para las elecciones del venidero mes de diciembre, donde se elegirán los diputados y diputadas que cumplirán sus funciones durante el periodo 2021-2026. Venezolanos y venezolanas, se convoca a todo el país para el día 6 de diciembre del año 2020 al proceso electoral destinado a elegir la Asamblea Nacional para el periodo comprendido en el 2021-2026. En ese sentido, y con base al documento constitutivo del cronograma electoral, debidamente aprobado, paso a mencionar algunas fases que hoy consideramos fundamentales destacar de este cronograma. Primer punto, jornada especial del registro electoral, del lunes 13 de julio al domingo 26 de julio del 2020. Selección de los integrantes de los organismos electorales subalternos, jueves 23 de julio. Presentación de postulaciones del lunes 10 de agosto al miércoles 19 de agosto. Quince auditorías, quince auditorías que dan garantía de una elección transparente y confiable para que todas y todos los venezolanos ejerzan su soberanía. Desde el acto comprendido desde el viernes 14 de agosto del 2020 al jueves 21 de enero del año 2021. Simulacro electoral, el domingo 11 de octubre. Feria electoral, el lunes 2 de noviembre al lunes 30 de noviembre del año 2020. Campaña electoral, del sábado 21 de noviembre al sábado 5 de diciembre de 2020. Y el gran momento, el acto de votación que se celebrará el día 6 de diciembre del año 2020. Quiero transmitir al pueblo venezolano, en nombre de los rectores y rectoras que conformamos el poder electoral, que la coyuntura nacional e internacional no nos es ajena. Se encuentra transversalizado este evento por la pandemia del COVID-19 y por tal motivo, nos mantenemos trabajando en la adecuación de los procesos ajustados a la generación de condiciones de bioseguridad y preservación de la salud de quienes participan en la dinámica electoral, garantizando así la plena participación de los venezolanos y las venezolanas. Señores y señores, es tiempo para que la libertad soberana del pueblo se exprese a través del sufragio. Es tiempo de elegir. Muchísimas gracias y buenas tardes.